Hola Cibernautas recibe un exorbitante abrazo, mi nombre es Ivor y el día de hoy les traigo un video ya analizando todo lo que viene a ser las alternativas a Whatsapp ya que hemos visto que se ha encontrado pues la compañía de Mark Zuckerberg en varios problemas ya que la seguridad actualmente no es la mejor para ello pues si tu eres una de las personas que le parece o sabes que la seguridad es lo más importante te recomiendo que te quedes viendo este video ya que he escogido 8 aspectos los cuales podría llegar a utilizar Telegram o hacer que esta aplicación pues haga parte de tu dispositivo móvil para ello pues hice un pequeño análisis de esta aplicación y decidí mostrarles a ustedes lo más importante que tiene esta aplicación para entregarte a ti sin antes quiero recordarte que si no estas suscrito a este canal lo hagas ya que estaremos subiendo videos constantemente de esto y muchas más otras aplicaciones, juegos de todo un poco lo cual va a hacer de que tu experiencia con el mundo de la tecnología sea más amena el primer aspecto a analizar va a ser la seguridad ya que Telegram es una herramienta infinitamente más segura cuando se trata de comunicaciones B2B ya que cuenta con la posibilidad o básicamente B2B quiere decir cifrado de extremo a extremo lo cual nos permitirá de que si tu tienes una conversación con alguna otra persona simplemente va a quedar entre esa persona y tu ya que esta cifrado de extremo a extremo y no va a tener posibilidad de que alguien pueda llegar a acceder a tus datos e incluso llegar a robartelos o incluso en la conversación, esto lo asegura Pavel Dorup el cual es el CEO de lo que viene a ser la aplicación de Telegram otro aspecto para pasar así muy rápidamente es que vamos a poder tener la posibilidad de activar la opción de que no nos permita a otra persona hacer captura de nuestro perfil o nuestras conversaciones lo cual me parece bastante importante al momento de permanecer una conversación en privado otra cosa es que vamos a también a tener otra opción si quieres un poco más de seguridad es que vamos a tener chats en secreto lo cual nos permitirá pues eso tener los chats completamente seguros guardados para que no otra persona o otro tercero puede ingresar tanto a lo que viene a ser tu dispositivo para ver estos mensajes como poder llegar a analizar lo que hay ahí en estos mensajes otra cosa es que tiene la activada la opción si queremos lo que viene a ser la destrucción después de leer los mensajes esto pues apenas fue implementado en WhatsApp hace unos pocos meses cosa que Telegram ya lo tenía esto pues va a servir al momento de la persona leer un mensaje si tú tienes activado esta opción por 7 segundos después de leer ese mensaje ya pues después de esos 7 segundos se autodestruiría y no quedará evidencia de lo que viene a ser esta aplicación el segundo aspecto para pasarte a Telegram es que vamos a tener en una misma cuenta en diferentes dispositivos vamos a poder trabajar desde nuestra Mac, desde nuestro PC, desde nuestro celular, desde nuestra tablet, desde donde queramos simplemente pues vinculando la cuenta y automáticamente pues se nos obtendrá lo que viene a ser la información de chat y todo lo relacionado a Telegram, si no vamos a poder perder ninguno de nuestros datos y otra cosa a resaltar es que si en llegado caso no llegamos a hacer una copia de seguridad en nuestra nube automáticamente Telegram va a hacerlo y al momento de nosotros ingresar a lo que viene a ser desde otro dispositivo o formateamos nuestro dispositivo móvil e ingresamos nuevamente la cuenta no vamos a perder ni chat ni mensajes ni nada lo cual me parece que está muy pero que muy bien ya que antes para WhatsApp si no queríamos perder nada de lo que estábamos haciendo tendríamos que llegar a hacer una copia de seguridad manual o automática lo cual pues hace que a veces se nos olvide y se vuelva algo tedioso el tercer aspecto para analizar va a ser que esta aplicación Telegram se encuentra en dos versiones o dos aplicaciones que son casi lo mismo sino que la una varía de la otra para analizarte de forma bastante abuelo de pájaro o bastante rápido es que Telegram X nos permitirá tener un poco más lo que viene a ser la edición tanto de chats como animaciones y de igual forma otros aspectos va más hacia la personalización cosa que el Telegram común conserva las opciones minimalistas de igual forma vamos a poder ajustar todo lo que viene a ser esta parte de personalización pero va a ser un poco más sobria bastante básica para que no tengamos mayor problema pero si eres de las personas que te gusta tener un Telegram bastante o una aplicación de mensajería bastante diferente a las demás o con un estilo propio Telegram X va a ser tu mejor opción ya esto va dependiendo del público el quinto aspecto para analizar es que vamos a tener la posibilidad de personalizar tanto chats como el logo de Telegram de una forma bastante rápida, bastante entretenida y que nos ofrece diferentes opciones para poder modificar y ajustar todo lo que viene a ser la aplicación de Telegram lo cual hace que se vea un poco más única, bastante entretenida para pasar un buen rato para arreglar lo que viene a ser nuestro apartado de chats y lo que viene a ser el logo de la aplicación que realmente me parece que está muy bien en séptimo puesto encontramos de que Telegram nos ofrece y también otras personas han creado bots los cuales nos permitirá de una forma muy amena y es que vamos a poder ajustar todo lo que viene a ser nuestros contactos o con nuestros grupos o con lo que sea diferentes bots los cuales nos ayudarán a responder y de igual forma interactuar y recordar en este caso pues si tienes alguna reunión y lo has agregado al bot el bot te recordará y de igual forma responderá mensajes e incluso llegará a bloquear si no te gusta el spam o que te envíen links automáticamente pues viene este bot y bloquea a la persona que está tratando de enviarte estos links estos mensajes los cuales me parece que ayudan o incrementan un poco más la seguridad en el último puesto y el octavo y no menos importante y va de la mano de lo que viene a ser el séptimo de lo de bots es que por medio de canales y grupos vamos a tener la posibilidad de agregar a más de 200 mil personas cosa que simplemente Whatsapp era realmente nada al lado de Telegram y es que a pesar de que Telegram nos ofrece estas 200 mil personas simplemente Whatsapp nos dejaba con 250 o algo más de personas lo cual era pues que si tienes una compañía o incluso un grupo o una red el cual es bastante grande y son un poco más de mil miembros la mejor opción para manejar o dirigir este grupo de personas es Telegram y de igual forma por medio de los bots vamos a poder regular todo lo que viene a ser grupos y canales los cuales me parece que están muy pero que muy bien espero que este video les haya gustado les haya servido recuerda que he hecho otro video de otra alternativa el cual se llama Signal el cual fue recomendado por el mismísimo Elon Musk acá les estará apareciendo para que vayan y lo vean y ya escojan que aplicación de mensajería les gustaría utilizar recuerden que estaré subiendo más videos como estos acá les estará apareciendo otros videos los cuales están relacionados al contenido que yo hago y sin nada más que decir yo soy Cyborg, adiós